buenas tardes amigos de americano trucking como están estamos con las ganas trabajo este este vídeo se va a tratar de cómo diferenciar un t600 mexicano con un americano este este camión está bien padre mucho potencia y no batallas con nada por aquí se lo voy a enseñar y bueno amigos les voy a enseñar el t600 este camión es 2004 está súper bonito potente y a toda la vida se lo voy a enseñar por fuera bueno amigos aquí está el poderoso t600 mire este camión es 2004 ya tiene sus añitos pero estos camiones este no han pasado de moda pasaron de moda ahora les voy a enseñar la diferencia de un kengor mexicano y un kengor americano precioso el animal honesto miren el emblema de kengor este emblema de kengor cuando tú miras un camión t600 porque creo que nomás los t600 traen el emblema aquí bueno cuando mires un camión 7 600 con el puro emblema de kengor es que es americano y cuando mires un t600 con el emblema de kengor y abajito del emblema aquí así dice que en mexe kengor mexicano cuando mires un camión de 600 con kengor y lo que en mexe es mexicano 100% y cuando mires un camión con el puro kengor no más este es americano este si este camión yo lo compraría algún día este pues para para posa para acordarme de los camiones mexicanos yo le arrancaría esto estos son remaches se los rompo por acá por atrás no sé cómo se haga si si por acá se quita este y mando a traer los emblemas mando a traer los emblemas que diga kengor y kenmex así para que llega la gente a lo manches mexicano y nada es es gringo el camioncito bueno amigos para que sepan este este camión que en t600 americano ya se lo saben este americano es nomás puro kengor y mexicano dice kengor y kenmex así por si de repente se topan en un camión acá en cualquier parte de estados unidos para el norte nueva york wisconsin cuando miren kengor y kenmex ese es paisa de allá de mexico no lo te das cuenta con los moflesones y todo vamos a verlo por dentro amigos y nomás que chula de camión aquí está el poderoso por dentro estos no son eléctricos estos son manuales mira nada más el camarote está bien amplio porque se me hace que la cama tengo bajita doble cama el interior es color azul este camión es 2004 no sé si se acuerdan de la telenovela de la de dos mujeres en camino está bien un t600 pero ese es más viejito es como dos noventa y dos por el noventa y tres porque la telenovela no me acuerdo en qué año fue en la telenovela esa trae la ventana pareja y luego ya fueron así y luego ya de este este camión el t600 no más llegó hasta qué año creo que en el 2007 2007 creo que fue el último año de estos para que el lugar exactamente creo que fue en el 2007 y luego ya salió el t660 miren bueno vamos a prenderlo ahí va tienen que dejarlo unos tres segundos para que carguen todos los inyectores y todo eso de los sensores ahora sí acuérdense todo lo que es Kenworth peterville no necesita clutch para prenderlos mucha gente si lo usa para que no se force más cuando lo prendan este camión es de 10 velocidades y ton fuller lo que me gusta este camión es el cómo se dice la corneta se ve los espejos hoy no más cómo se ve miren así como los de méxico vamos a darle un pedacito para adelante estos camiones para los que sepan que se van a apagar o algo estos camiones cuando tú le saques el pedal para arrancarlo está en primera no ocupas acelerarlo cuando está vacío mire ahí arranco ya mire 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 ahora sí aceleras segunda tercera cuarta y luego ya vamos bajando cambios dosera segunda la aceleras poquito entre y luego la primera ahí está y así es mis amigos espero les guste el vídeo bueno amigos suscríbanse denle like si te gustó el vídeo este gracias por ver americano trucking un saludo para todos los que me estén viendo de cualquier parte del mundo así para no fallarle algún país donde me estén viendo espero les guste este vídeo del t600 este cuídense mucho los veo a la próxima y miren mis vídeos y saludos a todos ustedes gracias por seguirme americano trucking saludos gracias miren imágenes